El estilo, los conocimientos, la experiencia y el talento de Manolo Navarro en Manolo Gol. Toda la información deportiva en los próximos 60 minutos. ¡Suscríbete al canal! Mucha emoción, los jugadores poniendo su alma, poniendo barra y el corazón. Y la barra sigue gritando. ¡Vamos, vamos, vamos! Amigos de Noel Perú, Sechura, estamos hoy lunes 16 de mayo del 2022. Como siempre, hoy lunes de 8 a 9 de la noche, como siempre en el programa de Manolo Gol, las calientitas de nuestro grado de Piura. De mi grado, tu grado de Piura. Hoy, grado empató en Jaén. Lo bueno es que se logró un punto, se sumó de visita. Bien lo pudimos ganar en el primer tiempo y bien lo hemos podido perder en el segundo tiempo. Los equipos, repito, no son perfectos. Podemos ganar, perder, empatar, pero se logró un punto importantísimo. Pero este punto va a ser importante siempre y cuando el día domingo le ganemos al Alianza Atlético de Soyana el domingo en el Estadio Municipal de Bernal. Este programa llega gracias a Caja Piura. Tus joyas de oro te dan esperanza. Tus joyas de oro te dan esperanza. Por un gramo de oro, Caja Piura te da 240 nuevos soles. 240 nuevos soles. Caja Piura lo puedes encontrar en Castilla, Piura, en cualquier provincia, distrito, nivel nacional. Así que ya saben, gracias a Caja Piura, sponsor oficial del Atlético Grado de Piura. Gracias también a Distribuidor Auro Negro, a Bar Cebichería Sabor Guachano, en el Cacerío Sin Vila, frente al Hospital Privado, donde come rico y barato. Sabor Guachano, en el Cacerío Sin Vila. Gracias a Academia Premium. No hay más. Bueno, vamos a comunicarnos directamente hasta Jaén, donde hoy estuvo mi papá en transmisión de audio en vivo, récord en sintonía, perfecta la transmisión del amigo de Jaén. Vamos a comunicarnos en breve, porque hay muchas calientitas del Atlético Grado. Ojo, muchas calientitas, compartan el programa, y recuerden, hoy se va la casaca a los que acertaron en el score. Ya tenemos la lista, aquí están todititos los que acertaron el score, y vamos a hacer un sorteo entre todos los ganadores por una linda casaca, Wallon Sports. Estén atentos al final del programa. Vamos a comunicarnos directamente hasta Jaén con Manolo Navarro. Vamos a hacer la llamada correspondiente, porque hay muchas calientitas. Mi viejo todavía está en Jaén, su carro sale a las nueve de la noche, y en breve se van a enterar de unas muy buenas noticias. Adelante, Manolo Navarro desde Jaén, con las primicias de nuestro grado, tu grado, mi Atlético Grado. Adelante. Buenas noches, buenas noches, amables seguidores fanáticos de nuestro grado, mi Atlético Grado de Pida. Efectivamente, nos encontramos cómodamente en el gran Hotel Mantaro, donde nos han atendido muy gentilmente a las 5 de la mañana que llegamos acá a Jaén, ubicado en la avenida Mesón, en Muro 660, a la altura del Morro Solar, en Jaén. Cuando vengan a Jaén, visiten el Gran Hotel Mantaro. Llámanos al 43 38 42 o al celular 94 14 05 462. Gran Hotel Mantaro EIRL, tres estrellas, un suculento desayuno, un buen almuerzo, y nos están despidiendo con una excelente cena. Gracias, Gran Hotel Mantaro EIRL, llámanos al celular 97 14 05 462 y reserva tu habitación. Hotel tres estrellas, Gran Hotel Mantaro. Bueno, lo que ustedes quieren escuchar, efectivamente, como lo dijo Sandra Elba, hoy rescatamos un punto de visitante, pero pudimos haberlo ganado. Al término del primer tiempo, debimos habernos ido con una diferencia de tres goles, y yo lo decía en la transmisión, goles que no haces, goles que te hacen. En el primer tiempo, Grau lo arrasó con todo el equipo del Carlos Stein, y en el segundo tiempo el equipo del Carlos Stein, nos arrasó a nosotros, el equipo del Atlético de la Vida. Ya vamos a ir con el reclamo del Grau al Carlos Stein, pero primero les contamos la alineación del Grau. Raúl Fernández en la portería, marcador derecho Marcelo Gaona, marcador izquierdo Elsa Rodas, en el centro de la sada Daniel Franco y Eduardo Caballero, en el medio campo Jan Tragodara, Leche Álvarez, Joel López Pizano y Manuel Tejada. En la línea delantera, Ray Sandoval y Pablo de la Cruz. Hubieron cinco cambios. Francisco Cabaña sustituyó a Elsa Rodas. El jugador Paolo de la Asa sustituyó a Marcelo Gaona, que salió lesionado. Y luego el jugador Paladines, para sumar en la bolsa de minutos, sustituyó a Jan Tragodara. Pero, oh sorpresa, Paladines solamente tuvo 25 minutos en el terreno de juego, ingresó Antonio Osorio. Antonio Osorio ingresó sin la autorización del cuarto hombre y el árbitro del partido, el señor Pablo López, le mostró cartulina María a Antonio Osorio porque hubo el momento en que Grau jugaba con 12 jugadores. Le sacaron cartulina María porque Antonio Osorio no pidió la autorización para ingresar al encuentro. Y luego salió Pablo de la Cruz e ingresó Arly Benítez. Bueno, las principales incidencias de ese año es que Grau, a los 2 y 6 minutos, ya avisaba por intermedio de Ray Sandoval. El primero remató cerca al palo derecho y en el segundo remató elevado. Grau avisaba, Grau llegaba continuamente a la portería de Goyoneche y a los 12 minutos llegó el tanto de Ray Sandoval. Buena jugada de Joel López Pizano, se llevó al marcador de punta derecho del equipo, como lo fue el Piojo López, le se la entregó a Pablo de la Cruz y Pablo de la Cruz entró a la pelota para que Ray Sandoval de Palomita anote el primer gol del equipo de la Fiesta y Coral de Pira. Hay que recordar que había un jugador caído del Carlos Stein, el jugador Pajardo, camiseta número 5, y el árbitro del partido, Pablo López, dejó seguir las acciones. Todos se fueron a reclamar del árbitro y efectivamente el jugador estaba caído, pues antes había rechazado con la cara un remate de Manuel Tejada. Pero el árbitro ni se mutó y validó la conquista a favor del equipo de Atlético de la Fiesta. Uno a cero se puso adelante Grau, porque Grau dominaba, Grau llegaba, Grau triangulaba, Grau jugaba mejor que el equipo del Carlos Stein. A los 18 minutos, Cartulina María para el pelado Molina, este jugador muy trajinado, ex Alianza Lima, ex sidenciano, hoy en el Carlos Stein, le hizo una falta a Ray Sandoval. A los 20 minutos, el jugador Daniel Franco cubrió muy bien la pelota en un tiro de esquina para Carlos Stein. A los 23 minutos se pierde un gol increíble de Manuel Tejada, solo, solo frente a la portería de Goyoneche, perdió el segundo gol a favor del equipo de Atlético de la Fiesta. Y luego viene Ray Sandoval a los 25 minutos y otra vez se pierde Ray Sandoval, otro gol frente al portero Goyoneche. Luego, a los 32 minutos, Yantra Odara, por el sector derecho, hace un centro en magnífica forma, se lanza en Palomita a Ray Sandoval, se lanza Manuel Tejada, se lanzó López Pizano, que ninguno la pudo introducir en la valla de Guarnecida de Goyoneche. Tres goles increíbles se perdió Atlético de la Fiesta. A los 34 minutos, Pablo López les llamó la atención a Ray Sandoval y a Julio Landauri porque se dieron de manazos y de cabezazos. A los 40 minutos, recién Landauri llega con posibilidades de gol, pero como decíamos en la narración, Landauri pateó con la coja, pateó con la pierna derecha, cuando su fuerte dejó a Landauri era la pierna izquierda. A los 43 minutos, Cartulina María por Elsa Rodas, que fue de mala manera a infraccionar al jugador Gabriel Leyes. Y justamente a los 47 minutos, espectacular, grandiosa salvada de Raúl Fernández, cuando Gabriel Leyes, en los dos minutos de tiempo adicional, casi anota el empate, pero ahí estuvo Raúl Fernández grande, grandazo como su cuerpo, como su estatura, y la sacó el tiro de esquina. Se fueron al entretiempo, al descanso, uno para Grau, cero para Taro Sistein, pero reitero, Grau debió irse con una diferencia de tres goles mínimo. En el segundo tiempo, una falta de rodas en contra de Landauri, tiro libre en forma diagonal a la portería. Gol increíble del pelado Gerardo Freitas, tiro libre diagonal que Julio Landauri le hizo efectivo, de palo a palo. El tiro libre fue un córner corto, falta de rodas a Landauri, y Julio Landauri, con una especie de córner corto en forma diagonal, la sacó del palo derecho al palo izquierdo, donde ingresó el jugador, el Marcelo Gerardo Freitas, y con la pierna izquierda, logra introducir la pelota en el arco del guarnacero de Raúl Fernández. No llegó Daniel Franco, no llegó Caballero, no llegó Marcelo Gauna, y se consumó el empate uno a uno. Luego, a los doce minutos, viene Tarjeta María para Felipe Mesones. Luego viene a los trece minutos, Freitas, Gerardo Freitas se pierde, el gol increíble de la portería de Raúl Fernández, y Eduardo Caballero la sacó al tiro de esquina. Luego, a los veinte minutos, Joel López Pizano también estuvo cerca de agotar el gol para luego. Veinticuatro minutos, falta de Eduardo Caballero contra el Anean Quimó, pues, tiro libre muy peligroso en contra de Grau. A los cuarenta y un minutos, Tarjeta María para Manuel Tejada. Cuarenta y dos minutos. El jugador Eduardo Caballero y Paolo de la Alza cometieron un blooper. Estuvieron en una descoordinación. La foto habla por sí solas. La publicé en mi Facebook. Cuando Eduardo Caballero rechaza el balón y Paolo de la Alza con su mano izquierda comete mano penal. Pero, felizmente, el árbitro Pablo López dejó seguir las acciones. El público de Jaén, que en gran cantidad, en un 70% día laborable, aplaudió, gozó, comete el partido de Carlos Sestina Atlético-Ralpia. Si hubiese sido ayer domingo el partido, creo que la taquilla hubiese sido al 100%. Pero hoy, Jaén sigue apoyando al equipo del Carlos Sestina y estuvo en una asistencia del 70%. Las entradas estuvieron 30 soles oriente y 40 soles occidente. Luego, viene la Tarjeta María para Manuel Tejada a los cuarenta y dos minutos. Luego, viene a los cuarenta y cuatro minutos, falló el defensa central Daniel Franco y Gabriel Leyes. Solo, solito, frente a Raúl Fernández, se pierde el gol del triunfo. Luego, a los cuarenta y siete minutos, se viene la cartulina amarilla para Eduardo Caballero. Atención, que se pueden perder el partido con Alianza Atlético-Ralpia. Vamos a verificar, vamos a contabilizar las tarjetas amarillas y efectivamente vamos a verificar que el jugador Daniel Franco, Eduardo Caballero y Elsa Rodas, tienen tres cartulinas amarillas y por lo tanto no pueden jugar frente al equipo de Alianza Atlético-Ralpia. Gracias a cevichería Richard y Ricardo Ramírez, plataforma Manuel Ceabano y Corrales, exterior mercado modelo en Piura, ceviche de pilote, de pota, ceviche mixto, leche de tigre y arroz con mariscos. Saludos para el hincha número uno de Atlético-Ralpia, Ricardo y Richard Ramírez. Ahora sí, vamos con lo que tú estás esperando. Pero Atlético-Ralpia, al término del encuentro, hizo un reclamo correspondiente. Atención, hincha fanático del club Atlético-Ralpia. Tenemos nosotros las planillas, tenemos nosotros las estadísticas de los partidos que jugó el equipo del Carlos Stein, donde el jugador Andrés El Piojo López, atención, El 19 de febrero, Carlos Stein le ganó a Universitario por dos tantos a uno y le sacaron cartulina amarilla a Andrés El Piojo López. El 16 de abril, el equipo del Sport Huancayo le ganó al Carlos Stein por dos tantos a uno y le mostraron la segunda tarjeta amarilla a marcador de punta derecho Andrés El Piojo López. El 1 de mayo, el equipo de la Alianza Lima goleó al equipo del Carlos Stein por cinco tantos a dos. Le sacaron tarjeta amarilla al Piojo López y le sacaron tarjeta roja a Andrés El Piojo López. Primero, con las tres tarjetas amarillas, era una huecha de suspensión y por la tarjeta roja, era segunda fecha de suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Que Andrés El Piojo López tenía que cumplir dos fechas de suspensión. Hoy alineó frente al Atlético de la Alianza Lima, que según el delegado, el amigo Delgado, el doctor Delgado, mañana a primera hora se acercará a la federación para el fútbol para por escrito hacer el reclamo correspondiente y que le otorgue los tres puntos al Atlético de la Alianza Lima. Entendió la figura sangre Alba, que vio tener dos fechas de suspensión Andrés El Piojo López y hoy lo hicieron jugar solamente con una fecha de inhabilitación cuando el reglamento dice por tres tarjetas amarillas una fecha de suspensión y por la tarjeta roja era dos fechas de suspensión. Es decir, tenía otra fecha que cumplir y no la cumplió el jugador Andrés El Piojo López. ¿Alguna pregunta, alguna información? Porque se nos acerca la hora de partida, ocho de la noche con veinticinco minutos, nuestro ómnibus de turismo Transporte Díaz nos espera para partir a las nueve de la noche rumbo a nuestra soleada Piura. El clima acá en la localidad de Jaén, hoy día no llovió, sol esplendoroso durante el primer tiempo, en el segundo tiempo decayó el sol, pero Grau jugó bien, reitero, y el primer tiempo debimos irnos con una diferencia de tres goles. La gente de Jaén, reitero, muy amable, muy cordial, muy expresiva, que alentaba a su equipo del Carlos Ristos. La gente está contenta porque la tarjeta de un jugo profesional gana el ambulante, ganan las pollerías, ganan los hoteles, gana el mototaxista, gana el taxista, es decir, como Dios mediante el próximo domingo, si Dios así lo quiere, estaremos con Alianza Atlético Suyana jugando en el estadio del Bernal Verbo. Mañana salen a la venta las entradas en baope.com, occidente 100 soles, oriente 80 soles, Popular Norte, donde van a ir los hinchas de la Alianza Atlético Suyana, bajo estrictas medidas de seguridad, 80 soles la Popular Norte, y la Popular Sur, 30 soles, donde van a ir los hinchas del Atlético Grau de Pira. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Sangre Álvarez de Piura. 50 soles sur, Norte, perdón. Ah, sí, son 100 soles, 80, 50 y 30. Sí, sí, sí. 100 soles occidente, 80 soles oriente, 50 soles Popular Norte, es 30 soles Popular Sur, donde será exclusivamente para hinchas del Sentimiento Albo, Locura Alba, Sentimiento Juventud, y Pachacute, Hotel Arita Albo, Sangre Álvarez. Lo dejo con la segunda mitad del programa, adelante usted, Sangre Álvarez, porque nosotros nos vamos en Turismo Díaz, y en la próxima oportunidad que en Jaén nos alojaremos en el Gran Hotel Mantaro, E I R L, Avenida Mesón del Muro, 660 Morro Solar, en Jaén. Tira tu reservación al 9714-05-462, gracias a Caja Piura, no hay más señores, que Caja Paita, Caja Suyana, Caja Mayna, Caja Ica, Caja Tangna, Caja Piura, 40 años liderando el mundo financiero en este querido Perú, Grupo Oro Negro, con sus 6 tiendas, 5 en Piura, y una en Corrales, en Tumbes, gracias al negocio de Jan Luis, Chirón San Lorenzo en el mercado modelo de Pira, y al costadito del Grupo Oro Negro, ahí es carretera a Chuducano, cerca al tren del asentamiento humano La Primavera, Noel Perú y Noel H de Televisión, Boticas Estar Bien, gracias a nuestros amigos de Ópticas Progreso, en Piura y en Suyana, Ópticas Progreso, igualmente un agradecimiento a nuestros amigos de Academia Pre-Universitaria y Colegio Premium, no te olvides, Academia Pre-Universitaria y Colegio Premium, apoyando el programa de Manolo Navarro, Batery Cars, venta y carga y mantenimiento de baterías autocotrices, John Juárez, cronos, espera frente a la Universidad César Vallejo en la Chulucana, Zurita Car, adorno y asesorio para toda clase de vehículos, polarizados, fundas, autorradios, espejos, parlantes, pisos, navideros, y aerodeportivos, estamos frente a Jechiza y frente al equipo a la Universidad César Vallejo en la avenida Azulucanas, la mejor motocicleta más vendida en el mundo es Sonchen, la vende Grupo Caimán, avenida 1629, en nuestra querida Pura, un saludo para Paquito Arraigada, allá en San Borja, capital de la República, y para Cevichería Richard y Ricardo Ramírez, plataforma Manuel Sebana Corrales, exterior mercado modelo de Pura, pilete, pota, ceviche mixto, leche tigre, arroz con maricos, en Cevichería, Ricardo y Richard Ramírez. Y un saludo también para el amigo More, el amigo More, hoy día, un saludo para su viejito Lucho More, allá cerca del Parque Zonal 23 de octubre, porque hoy día se portó a las mil maravillas el amigo More. Qué tales amigos que tiene Manolo Navarro a nivel de todo el Perú, a nivel local, nacional e internacional. Sangre Alba, son las 8 de la noche con 30 minutos, continúe usted en el programa y de los 300, 300, perdón, 504, 504 pronósticos y 195, hoy día hay ganador, hoy día se lleva la casaca original de Wallow Sport, 31 personas compiten, el que no está presente, mala suerte, Nelson Amaya, Lenny Ayala, el Bravo Peña, Luis Jiménez, Suquín Deportes, Frank More, Juan Manuel Pacharra, Luis Jaramillo, Luchito Jaramillo, el popular Luchilla Rosa, Fernando Mario Moreno, David Hurtado, William Toncalle, Cindy Tawada, Víctor Sanaquey, Johanna Tocto, Fabiano Edu, Yampier Juárez, Juan Miguel Sanaquey, Jorge Luis, Rojas y Panaque, Carlos de Amonaque, Luis Ubiúz, Lenny Ayala, César Urdeales, Han León, César Chiroque, Aldiano y Panaque, Junior Macharé, Antonio Sandoval, y a los cuatro personajes que acertaron el marcador el día viernes en el programa de Sangre Alba, Maga Ayala, Michel Viera, Manuel Cruz y Jesús Cruz Ramos, uno de ellos se llevará a la casaca original de Cualo Sport, color roja, hasta el día de mañana Dios mediante, en cabina, desde las ocho de la noche, Manolo Navarro, Manolo Gol y Noel, Perú, Chula. No hay más, señor, el Sandoval de Sangre Alba. Listo, gracias. Buen viaje. Bueno, ahí en la información, ahí en la información que le estaba dando Manolo Navarro desde Jaén sobre el reclamo. Ya había pasado ese tipo de reclamo en un partido entre, con el jugador joven, ¿no? Ya pasó el mismo problema y así es que cuando tiene tres tarjetas amarillas es una fecha porque le sacó la tercera, se acumula una fecha y de ahí le saca la roja. Es otra fecha, entonces serían dos fechas, espero, si se da, ya es cuestión de la dirigencia que trabaje eso, el bus de Grau están regresando por tierra, están este, están regresando por tierra y más o menos diez de la noche estará acá el equipo de Grau y mañana mismo regresan a los entrenamientos para el partido del día domingo, para el día domingo el partido frente a la Alianza Atlético de Suyana, una de la tarde en el Bernalbeu. Ahí, corrección para Manolo, las entradas ya se pusieron a la venta desde el día de hoy, en la página vaope.com para el partido del domingo, occidente cien soles, occidente cien soles, oriente ochenta soles, norte cincuenta soles y sur treinta nuevos soles, ya saben muchachos, ya se pusieron a la venta las entradas, solo va a ser con hinchada local, si supuestamente vienen los suyaneros, van a venir sin polo de suyana, no pueden entrar al estadio, va a haber un estricto control policial, porque ya hay, ya hay este, qué les puedo decir, ya hay este, como en la palabra, se me quedó, ya hay los indicios, ya ha pasado cuando venía la alianza suyana, viene gente vándala de suyana, chiquillos, hasta con revólver vienen, tienen que tener en cuenta, por favor, la policía nacional, que no pueden entrar con instrumentos pulsoportantes, armas, ni camiseta de la alianza suyana, pueden entrar, sí al entrar a su club, pero sin camiseta de la alianza atlética suyana, así que ya saben, Grau, ahora tiene la, un equipo disminuido, creo, porque van, hay jugadores con tarjetas amarillas, lo vamos a analizar mañana, en el suyana si regresan la mayoría, menos el arquero Penny, que tiene dos fechas de suspensión, y va a seguir tapando este arquero Ortiz, de treinta y un años, bueno, tenemos ciento, ciento siete conectados, aquí en esta ánfora, están los que acertaron en el marcador, en el programa del día viernes, ya están aquí, con su nombre, cada papelito, en el, en el post, en el Facebook de Manolo Navarro, también los que pusieron y acertaron, también están aquí, van a ser tres, faltando diez minutos, o cinco minutos, para las nueve, hacemos el sorteo, vamos a sacar tres, tres papelitos, el tercero va a ser el ganador, estén atentos, ya, estén atentos, al programa, de, hoy lunes, dieciséis, de mayo, hoy lunes, dieciséis, de mayo, vamos un ratito con los comentarios, antes de que se borre, dice, me pregunto si la Federación Peruana notificó al Carlos State, o solo se actúa de oficio, bueno, Carlos Apolín, eso ya, lo verá la Federación Peruana, puede que, no notificó, de repente cada club sabe quiénes están, este, suspendidos, ¿no? Samuel Córdoba, García, buen viaje, Manolito, arriba Grau, Darwin Vicente Palacio, dice, Grau gana dos a cero a la Alianza Atlético, Martín Velázquez, muy cara las entradas, los directivos están con bastante hambre, nosotros los hinchas pagamos pato, así es, sí me parece caro, Martín Velázquez, pero a estas alturas ya no se puede hacer nada, Enrique Cernaqué, buenas noches, sangre alba, mi Grau, Salud para Luis Julca, para Darwin Vicente, Palacio Juárez, dice Luis Eduardo, esperemos que le den los tres puntos a mi Atlético Grau, lo bueno del día que no se perdió, era cuestión sumar, pero hay que ganar del local, señores, salud para Dani Santi, Sangre Alba, dime, cuánto va, cuando van a vender las entradas en Casa Alba, bueno, Dani Santi, normalmente cuando quieren vender las entradas en Casa Alba, lo hacen el día viernes o sábado, dice Wilmer Chinga, Waldo, yo acerté el marcador, puse la, puse y, bueno, mira Wilmer Chinga, yo, desde ese día han estado publicando, yo no sé si estarás en lista, mi viejo ya dio la lista, pero, hubieses mandado el pantallazo, a estas alturas, Wilmer Chinga, que me digas que ya tú acertaste el marcador, ya al debido, todos los que están aquí, mandan su pantallazo al messenger, a mí, o a Manolo, una de dos, bueno, Osmar Cueva, mi hijo, Gualdomir, Grau se puede sumar al reclamo de Manusi, ya que Polo jugó contra Grau, dice, que dice, a ver, Oscar, Osmar Cueva, mi hijo, Gualdomir, Grau se puede sumar al reclamo de Manusi, ya que Polo jugó contra Grau, dice, antecedentes, amigo, Albo Grau Piura, saludo para Dani Navarro, Samuel Córdoba García, los suyaneros, muy, están muy forajidos, hay que tener cuidado, esperemos que le den los tres puntos a Grau, ya Luis Eduardo, tranquilo, ya eso, Samuel A. Torre, Gualdo, que sabes del reclamo que te pondré Grau por la mala inscripción de un jugador, no es mala inscripción, es por la suspensión del Piojo López, el marcador derecho de Carlos Esté, ya lo hizo en la clare, Manolo, habla de un reclamo, así es, Pedro Mendoza Pinzón, Manolo, el atletico Grau se está quedando, Guapea al DT, los coleros van a despertar en el clausura, bueno, Junior Macharé, vamos Grau se gana este domingo, César Chiroque, vamos mi Grau, Luis Eduardo, muy cara las entradas, por lo tanto, yo no iré a Bernalí, bueno, la entrada sur, donde va la barra de Grau, está a treinta nuevos soles, no se ha modificado, dice, Paul Barona, el Grau debe contratar a un nueve matador, que no le tenga lástima a los arqueros rivales, y un diez que sea dueño del medio campo, porque a de la cruz le falta potencia y peso ofensivo, es muy frágil, Elio Raúl Cervera Vinces, que me cuentas de Alan Alon, alguien lo ha visto, dice, William Arturo Vilela Montenegro, saludo Waldo, bendiciones para Manolito y tu linda familia, gracias William, Javier Pacherra Manrique, buenas noches, sangre alma, dice, Grau gana, Nelson Amaya formando, Manolo Navarro, hay que mejorar para el clásico con alianza atlético, ojalá Dios mediante, ya vuelva, el Potro Salinas, ya vuelva el Potro Salinas al equipo piurano, si es que está en óptimas condiciones, puede jugar, si no, no hay que apresurarlo, se vaya a lesionar peor, así que con tranquilidad nomás, el Potro, a seguir su recuperación, sus terapias, para estar al cien por ciento, salud para Nelson Amaya Farfán, para Javier Pacherres, para toda la gente alma que se está conectando, yo veo gente que no está conectada, y está aquí en el, en el, en el ánfora, de los que acertaron en el escora, ojo, sin lamentablemente, no está aquí en el programa hoy día, yo saco otro, otro ticket, y se le da por ganador a otra persona, dice, está escondido, solo aparece cuando gana su equipo, no es como los salvos de corazón, pierdo ganas, siempre con nuestro, con nuestro grado, William Vilela Montenegro, suquín deporte, buenas noches, habrá, habrán, habrán ventana al fútbol, ayer se jugó la primera fecha, saludo, dice, suquín deportes en el campeonato provincial, creo, de Catacau, me está hablando, suquín deportes, ayer, por cierto, el Sport Liberal, en el estadio Manco Inca, empató, uno a uno, con el porvenir Huáscar, dice, Wilmer Chinga, ¿cómo voy a enviar un pantallazo, si no me contesta, los solicitó, tú el viernes leíste mi comentario, bueno, Wilmer Chinga, ya, mándamelo ahorita, el comentario, mándamelo ahorita, Wilmer Chinga, y ahorita te apunto, a ver, saludo para Justo López Ocampo, saludo para toda la gente, bueno, vamos a analizar el partido, hoy día, vía audio, dice, mucho cuidado, que los churres son rápidos, en las contras, dice, ojo, dice, Paul Barona, Luis Gómez Chiroque, Grau le puede quitar los puntos a Stay, ya que un jugador está suspendido, Michel Viera Castillo, buenas noches, ojalá puede estar en óptimas condiciones, el Potro Salinas, lo necesitamos en el equipo, un abrazo, Michel Viera, por ejemplo, sí, acertó en el marcador, y está dentro de los tickets, aquí, para el sorteo de la casaca, dice, Wilman Conde Calle, ¿cuál es el reclamo de Manuzzi, caso de Polo en la U? Bueno, no estoy enterado del tanto, a nosotros nos interesa, nuestro grado, tu grado, mi atlético grado de Piura. Bueno, hoy día, en el audio, el primer tiempo, prácticamente, Grau se paseó, porque creo que estaba a favor del viento, también, estaba a favor del viento, y Grau se paseó, y desperdició innumerables ocasiones, para aumentar el marcador. Ojo, que le han sacado tarjeta María, a Pablo de la Cruz, no, perdón, a Tejada, al argentino Daniel Franco, y a Elsa Rodas. Para mí, que Tejada, para mí, a no sé, voy a mañana, lo analizo, las tarjetas a Marías, pero pienso que Tejada, puede quedarse, puede estar suspendido, por el partido, contra Alianza Atlético, de Suyán. Hay que ganar el domingo, Dios mediante, hay que entrenar a conciencia, durante la semana, para, ganar, a los suyaneros. Dice, Albo Grau Piura, que es Eduardo Zapata. Dice, amigo Waldo, esperemos que el domingo, los jugadores se mentalicen, que con los suyaneros, no se puede perder. Si le dan los dos puntos, y ganamos Alianza, nos ponemos en el lote de arriba. Así es, Albo Grau Piura. Marvin Rudi, Sandoval, aquí baja Waldo, buenas noches, creo que el partido, se hubiera jugado, a las tres de la tarde, porque Suyana también juega a la una. Y ellos tienen más físico, porque ellos entrenan a la una. Bueno, esos comentarios, los respeto, Marvin Rudi, Sandoval, pero a estas alturas, ya no se puede modificar nada. William Benavent, partido muy difícil de Grau, frente a la Alianza Atlético de Suyana. Bueno, William, somos locales, Grau tiene que, hacer respetar la localidad. Y pienso, que Grau, lo va a ganar, yo sé que no va a ser fácil, pero Grau está en condiciones, ve ganarle al Alianza Atlético de Suyana, que viene de perder, bien herido, estaban confiados, pero, pero más o menos, yo intuía ese resultado en Alianza Atlético, cuando no iba a ganar ayer en Suyana, porque le faltaban como seis titulares. Y eso aprovechó Boyce para ganar en el Horno, ahí en Bellavista, en el Melanio Colona. Dice Lenin Ayala, a ganar muchachos el domingo, todo el Bajo Piura, apoya al Grau, dice, saludo desde San Cristo. gracias Lenin Ayala, hincha del Atlético Grau, todo el corazón del Bajo Piura, le tiraba, becaraba, la unión, se chura, con el patrimonio de Piura. Dice, Jorge Eduardo los ha aguardado, hola, buenas noches, y el potro, ¿para cuándo juega? Se está recuperando Jorge Eduardo, esperemos que ya esté listo para el día domingo, frente a Suyana. Dice, Salinas ya estará disponible para el domingo, Salinas ya está entrenando, pero hay que, esa abertura de carne que tiene en el mulo, de dos grados, hay que cicatrizar bien para que no se vuelva a romper, hay que, ahí tiene gran trabajo los terapeutas de Grau, ¿no? James Neira, tiene que trabajar bien, fortalecer ese músculo, una frotada bien, que el músculo esté calientito para que, para que no, para que llegue en buenas condiciones el potro Salinas. Yo pienso que el potro Salinas sí va a estar el domingo, frente a la alianza atlético de Suyana. Dice, Fernando Mario Moreno León, Grau gana el domingo, dice Luis Eduardo Guadamil, ¿qué sabes de Rodrigo Salinas? Ya lo dije, Tomás Sosa Jiménez, hola sangre alba, ¿quién va a transmitir el partido? Nadie, nadie va a transmitir el partido, el local es Grau, Grau solo, van a transmitir partidos cuando viene la alianza, van a transmitir el partido contra la U, ¿no? Así que nadie va a transmitir el partido, Grau, alianza atlético de Suyana, solo puede ser audio, ¿no? Ya te lo mandé, Waldo, ok, ahorita lo reviso, Wilmer Chinga, Agustín Yarlequé, Rivas, saludo sangre alba, saludo para tu papá, Grau debe jugar con dos carrileros veloces para cansarlos, dice, Pedro Mendoza Pinzón, Palmarés, dice, Payares, Payares se quemó al ir al UTC por ambición, bueno, sí, está lesionado Pedro Mendoza Pinzón, Payares, y es más, el presidente, el peladito, ¿cómo se llama? El presidente del UTC, no recuerdo su nombre, no lo quiere a Santiago Payares en UTC de Cajamarca, porque abandonó el equipo, se fue sin permiso a su Uruguay querido, por estar lesionado, dice Junior Pingo, domingo los tres puntos se quedan en casa, bueno, lo de Junior Pingo ya hay que preparar la fiesta, para el día domingo, por cierto, ayer estuvo de cumpleaños Christopher, integrante de la barra locura Alba, saludos para Christopher, un poquito tarde los saludos, pero nunca es tarde para saludar a un amigo, saludos para César Cabrera Rodríguez, desde Ventanilla César Cabrera, si no recuerdo, o desde San Juan de Lurigancho, César Cabrera Rodríguez, un hincha piurano, que radica en Lima, y siempre está pendiente de este programa, siempre está pendiente César Augusto Cabrera Rodríguez, Máximo Rocío Quispe, saludo desde San Sebastián Piura, va morado, gracias Máximo Rodríguez Quispe, Maga Ayala, acá en Bernal, capital del carnaval, ganamos el domingo, arriba Grau, y los hinchas de Aguileras Atlético, que arriba por el lado norte, San Clemente, Bernal, y los de Grau por el lado sur, Rinconada, dice, para que no hayan enfrentamientos en el estadio, porque los de Suyana ya tienen antecedentes, eso, y tienen que tener cuidado para que no haya problemas en el estadio, ojalá no hay que caer en, en, en las, no hay que caer, que nos provoquen los hinchas de Suyana, ojo, no hay que caer, hay que tener cuidado, vayan a vetar el estadio, si hacen problemas ellos, que lo hagan, pero dentro del estadio, por favor, limítense a estar, con los de Alianza Atlético, yo no sé, hay una página, que no es de Piura, digo que, que iba a ser con las dos hinchadas, y no es así, va a ser solo con hinchada local, dice, Javier Ariza Gafarro, no, Rodrigo Salinas tiene para cuatro semanas, regresará ante Sporting Cristal, el domingo 19 de junio, en el Bernal Beu, bueno, Javier Ariza Gafarro, dice, Walter, Javier Castro Linola, gana grau el domingo, dice, Paul Barona, Salinas solo hace goles de cabeza, con los pies escojo, necesitamos un nueve urgente, señor Ríos, Paul Barona, suquín de Portes Copa Perú, Provincial de Piura, dice, Juventud América tres, Defensor Sporting uno, Huáscar uno, Liberal uno, Tupac Amaru uno, San Andrés cero, Cristo Morado dos, Río El Pei uno, Santa Isabel cuatro, Esparta uno, Pozo cinco, Águila Juvenil cero, UNEP seis, Inca cero, esos son los resultados, de la Provincial de la Copa Perú, acá en Piura, para Walter Javier Castro Linola, envíen like, link, para comprar entradas, en la página, entra al Google Chrome, Walter Javier Castro Linola, me suena este nombre, debe ser de su llana, pero es un hincha, que está comentando, normal, sin faltar el respeto a nadie, en la página, vaope.com, Walter Javier Castro, Ordinola, Jonathan Jesús Ballena, Capuñay, Gaona no está lesionado, ya me confirmó, Gaona no está lesionado, Gaona jugó titular, hoy día, Jonathan, ¿qué pasa con Gaona? Gaona está normal, dice, Joaquín Ramírez, claro, Joaquín Ramírez, es el presidente, de UTC, Wilmer Bayona, Darwin Rojas, Dioses, para Nelson Amaya, el Grau tiene que contratar, otro delantero de nivel, para la segunda etapa, de la liga uno, hay jugadores, que el Grau está trabajando, dos o tres jugadores, para que vengan a reforzar, ojalá, que marquen la diferencia, ya, la directiva está, coordinando, no digo los nombres, para no, malograr las negociaciones, ¿no? Ojalá, que también, este, por ahí, este, Grau, solicite a Universitario de Deportes, algún préstamo, o alianza, algún jugador que no es, este, tomado en cuenta, ¿no? o esporting cristal, ¿no? Por ejemplo, Joao Villamarín, con Jandro Rujel, interesan al Sport Boys, y al Manusi, ellos quieren, esos jugadores a préstamo, de Universitario de Deportes, para Manusi, o Boys, Grau también puede entrar a tallar ahí, de repente, por el defensa, peorano, Piero Guzmán, ¿no? que no está tomado, siendo tomado en cuenta, en Universitario de Deportes, y es un, muy, muy buen defensa, ¿no? no tenemos a Delio G, del paraguayo, no creo que Delio G, queda de aquí para la clasura, esté todavía en óptimas condiciones, tiene para rato, así que se necesita un back central urgente también, saludo para Darwin, Vicente Palacios, dice Joaquín Aguirre, Joaquín Ramírez, es Darwin Palacio Juárez, Luis Eduardo, eso de que no transmitan a Tres, Nicolás de Piura, es una ofrenda para el matrimonio, para el patrimonio, Elio Cervera Vinces, dice Joaquín Ramírez, Jonathan Ballena, uno como hincha tiene que estar en las todas, si quiere lo mejor para el equipo, para Lionel Neira Guevara, buen programa, vamos, bravo, Milton Alama, ¿dónde venden las entradas? La página va, OPE, entonces, dice William, Milena Montenegro, Joaquín Ramírez, se llama el presidente del UTC, así es, así es, William Arturo Vilela Montenero, Eder Chero Hidalgo, ¿se jugará con solos hincha locales? Sí, si por ahí quieren venir de Suyana, vendrán, pero sin polo, de la Alianza Atlético de Suyana, así como el partido contra la U, que fue con hincha local, pero llegaron hinchas cremas, ¿no? Sin polos de la U, pero por ahí sacaron su banderita, hincharon pacíficamente los de la U, y normal, así deben ser los suyaneros, no sé, no sé por qué tienen esa rivalidad, que ya están amenazando por las redes, que van a venir, que no le tienen miedo a nadie, hay que tener cuidado, hincha salvo, no caer en provocaciones, por favor a la directiva, también que tome las previsiones del caso con la policía, para evitar desmanes, y vaya a haber alguna muerte, o algún otro caso, porque los de Suyana, son unos chiquillos, que se han vuelto recontra, violentos, agresivos, no sé por qué tienen, tanta cólera, la atleta y gobernador de Piura, para Jan Pampas, dice, buenas noches, es verdad, la noticia acerca del jugador, que se encontraba suspendido, y hoy jugó, en el Carlos Sesté, y dice, Jan Pampas, es verdad, la noticia acerca del jugador, así es, Máximo Rocío Quispe, Joaquín Ramírez, es el presidente de UTC, Luis Eduardo, no creo que hayan desmanes, bueno, Luis Eduardo, lo digo por experiencia, dice, Darwin, Vicente, Palazzo Juárez, Leudo debe jugar, al parecer, Leudo, ya no va, ya no va más en el equipo, pienso yo, creo que va a rescindir contrato, por mutuo acuerdo, porque creo que el DT, no quiere, a Darlene Leudo, así que, Leudo, no creo que esté, bueno, salvo que me sorprendan, ¿no? Y el jugador, entrenador, entrenador, jugador, deben conversar, y solucionar este impase, ya saben por qué viene este impase, ¿no? Del Leudo, con el entrenador, aunque ayer, ni Marcos, si estuvo en la lista de los dieciocho, pero no jugó, Albo Graupi, Aguardo, nos vemos en el Bernalbeu, prepara tu garganta, para gritar los goles salvos, qué alegría volverte a ver, mi querido Atlético Grau, dos semanas sin ver a mi Grau, son eternas, ya quiero que sea domingo, tú no, Waldo, obvio, son dos semanas, que Grau, jode, visita, y en la clasura, van a ser dos partidos, de local consecutivamente, ¿no? En la apertura nos tocó ahorita, dos visitas, seguidas, dice, Leudo y Quiroz, deben jugar, dice, Jonathan Ballena, Alexito Viera Chero, vamos, mirado el domingo, Bernal debe ser una fiesta, ganarle a los suyaneros, Milton Alama, ¿dónde venden las entradas? Ya te dije, todo es por, por la vía digital, vaope.com, vechica, vaope.com, ahí entras, ahí está, la venta de entrada, Milton Alama, Walter Castro Dinola, soy recontra, Piurano, hincha, cérrimo, disculpa Walter, disculpa, porque hay muchos Castro, que son hinchas de suyano, Luis Eduardo, Dan Lilleudo, y Adrián Quiroz, deben jugar, dice, Samuel Córdoba García, el domingo a llenar la taberna, de Bernal, dice, Manuel Castillo Ríos, Woldomir, ¿qué novedades hay para el aniversario de nuestro Atlético Grau, que es el 5 de junio? Muy buen dato, muy buen dato, Manuel Castillo Ríos, en eso estaba pensando el fin de semana, el 5 de junio, es aniversario de nuestro Atlético Grau, ya son 103 años del patrimonio de Piura, del Atlético Grau de Piura, duela quien le duela, solo los piuranos, los hinchas de pueblo, de corazón, son hinchas del Atlético Grau, los otros, mismos piuranos que envidian, que despotrican de Grau, no son piuranos, no sé por qué tanta envidia, de repente tuvieron algún familiar que se trucó su, su fútbol en el Grau, no sé, pero Grau es el patrimonio de Piura, señores, dice, Alfonso Ortiz, Reque, Gualdomir, hoy estuvimos con Manolito en Jaén, recién vamos a salir de Jaén a Piura, si me mandaste un video, Alfonso Ortiz Reque, este hincha albo de Catacaos, viajó hasta Jaén, para ver al Atlético Grau de Piura, también estuvo por ahí, Julián Guillermo Terrones, también estuvo en Jaén, Jonathan Jesús Ballena Capuña, y Manolito dijo que salió lesionado, por eso te digo que no todo, ah ya, Manolo, Manolo dijo que salió lesionado, por eso te digo que no, todo estaba bien, ah, gracias por el dato, Jonathan Jesús Ballena, gracias por ese datito, Er, Chero, dice Silva, Sengi y Gucci, para cuando lo convocan, Sengi y Gucci, va a jugar el torneo, de reservas, Er, Chero y Dalgo, ahí va a jugar Sengi y Gucci, William Benamente, ni se les ocurra contratar a Payares, ese jugador está recontralesionado, no, se fue con Roche, con los Ríos, Santiago Payares, ya no viene, dice Paul Barona, Joaquín Ramírez, engañó al Grau, es persona no grata en Piura, Samuel Córdoba García, Manolito, y el Grau, cuánto, cuánto recibió por la transmisión del partido, contra el Agu, arriba de los albos, Grau, no recibió nada, ese contrato con la televisión lo maneja Agustín Lozano, Grau recibe plata de la Federación Peruana, para pagar los sueldos de los jugadores, Samuel Córdoba García, así que, no, porque transmitió un partido, hay un porcentaje, sí, hay un, pero es un contrato, no solo por ese partido, la Federación habilita con dinero, para pagar los sueldos de Grau, porque la Federación maneja, las transmisiones de los equipos de, Carlos Stey, ADT de Tarma, y Atlético Grau, ojo, no te olvides de eso, Luis Eduardo, es tan mal, que Daniel Leudo, le resignan contrato, Daniel Leudo, quiere rescindir, Grau no le quiere rescindir, Grau, Daniel Leudo, quiere irse a otro equipo, eso por ahí he escuchado yo, ¿por qué? porque él quiere jugar, y el profe no le da la oportunidad, y el profe, ¿por qué no le da la oportunidad? Ustedes ya saben las, las cosas que pasaron, ya no quiero ahondar más el tema, esta semana tenemos que ser positivos en todo, nada de cosas negativas, este domingo tenemos un partido, un partido más, no es clásico, pero es un rival a vencer, ¿no? es un rival a vencer entre peoranos, pero es un partido muy importante, porque si Grau gana, nos vamos a poner ahí, por el quinto, séptimo puesto, dentro de un torneo internacional, y es más, el reclamo es muy posible que prospere, ¿no? Grau mañana que llega de Jaén, de las oficinas, van a mandar, comenzar correos a la, a la Comisión de Justicia, a la, a los encargados de la Federación, para ver ese tema, que Grau está pidiendo, los dos puntos, frente al Carlos Estey, porque hay un jugador del Carlos Estey, Piojo López, el marcador derecho, estaba suspendido, y son dos fechas, así solo, el jugador, ha contabilizado una fecha, el jugador tenía, tres tarjetas amarillas, y al tener la tarjeta amarilla, le sacan la roja, entonces serían ahí, dos fechas, de suspensión, hay antecedentes, con ese tipo de tarjetas amarillas, así que Grau tiene, las de ganar, pero con, con altura, con paciencia, y eso se encarga, los dirigentes, del Atlético Grau, dice, Fernando Garcés Palacio, salió, está mal que a Daniel Leudo, le reciban el contrato, dice, Javier Ariza Gafarro, William a Santiago Payares, Arturo Río, le puso la cruz, por no querer renovar con Grau, lo mismo sucedió con Ronald Huacha, Axel, Pitirre Sánchez y otro mal, con Ronald Huacha, Javier Ariza Gafarro, no, si había comunicación con Ronald Huacha, el año pasado, este año, lo querían contratar a Ronald Huacha, Grau le ofreció, tanto dinero, y Ronald Huacha no aceptó, porque le parecía muy poco, así que, con Ronald Huacha, si hay esa, esa, todavía ese, puede haber ese remember, con el Atlético Grau, ¿no? Dice Samuel Córdoba García, Manolito, lo que pasa, que el Grau le tiene mucha admiración, muy bien, está bien Samuel Córdoba García, por ahí va, la envidia de los suyaneros, al Atlético Grau de Piura, ahí en parte, antes cuando Grau iba a suyana, con su uñiga, me acuerdo con, con Ciancas, el Camarón Saavedra, Gutiérre Rangel, la Pipona, Grau ganaba en suyana, y se paseaba, hubo un tiempo que Grau ganaba ya, todo en suyana siempre, a Estadio Lleño, y hubo un tiempo que también suyana vino a Capiura, y ganaba todo, así que las cosas están parejas, pero en el, en el, en la vitrina del club, en cada club, Grau tiene más trofeos, últimamente en estos años tenemos la Copa Bicentenario, tenemos la, la, la Copa, tenemos, no, campeón de la Liga 2, no, por eso, Grau tiene más trofeos deportivos, y es un equipo, un poquito más antiguo que, Alianza Atletico, y más seguidores, por supuesto, Grau, es un equipo taquillero, a nivel regional, aquí, en Piura, dice, Junior Macharé, saludo para mi amigo, Jairo Zeta, que va a jugar en la reserva del Grau, siempre dándole a cien por ciento de su máximo nivel, y que la reserva haga un, en un buen papel, así es, Junior Macharé, saludo para su amigo, entonces, Jairo Zeta, Eder Chero, Eder Chero Silva, arriba Grau, el domingo estamos en Bernal, Catacaos, es algo, dice Nelson, Amaya Farfán, y qué pasó, Dani Leudo, y el DT de Grau, bueno, yo ya lo dije la vez pasada acá, ya no puedo ahondar esas cosas negativas, aquí hay un programa Nelson, hay que estar atento al programa, Javier Ariza Gafarro, para el 5 de junio, aniversario de Grau, el torneo está en receso por 21 días, hasta el domingo 19 de junio, por el tema del repechaje de la selección nacional, Pedro Jal Rosales, Luis Flores Andoval, tema de disciplina, ahí está, Polvarona, ahí está el dato, ya, para qué más, Polvarona, este partido es un clásico de hinchas, no de equipos, así es, Rincón Albo, Leudo se la pasa lesionado todo el campeonato, el año pasado fue lo mismo, ya está quemado ese jugador, plata mal invertida, dice Rincón Albo, Walter, Castro, Ordinola, La Laica Vilela, Beto Mora, Julio García, La Pipona, y otros, muy bien, Walter Castro, que recuerdes estos jugadores del Atlético Grau, Grau ha hecho reclamo por el huevo López por tarjeta, así es, ya lo dijimos, Pedro Jal Rosales, suquín deporte, sangre, alma, se acaba el programa, dale el sorteo, listo, vamos con el sorteo, vamos a apuntar aquí a Wilmer Chinga, el último, a ver, que el único que me ha refutado, vamos a ponerle Wilmer Chinga, a ver, Wilmer, Wilmer, no pinta, no pinta, a ver, vamos a ver, a ver, vamos a poner a Wilmer, ahí está Wilmer Chinga, ya, para que no reclame, ahorita no hay tiempo para verla, vamos a meterlo aquí, aquí está, estos tickets están en blanco, por si acaso uno se bien pasó, de repente lo iba a agregar, aquí están los tiques, los tiques, ahí están los tiques, de todos los que nombró, Manolo Temprano en el programa, saludo Waldo Keivit Aguada, saludo Waldo desde el cacerío de Miraflores, José Luis Chukihuanca, Manolo, buenas noches, grabo, va a ser reclamo, ¿por qué? Ya lo dijimos, el programa queda grabado, José Luis Chukihuanca, así que revisa el programa, ya lo comentamos aquí, en el programa de Manolo Gol, bueno, ya se acaba el programa, vamos, aquí están los que acertaron, en el marcador, del partido de hoy día, Carlos Estella Atlético Grau, vamos a sacar tres tiques, al primer tique, no va a ganar, al tercero es el ganador, no traje la casaca, se quedó abajo, bueno, al tercer tique, se lleva la casaca, del Atlético Grau, marca Waldo en Spor, entonces vamos con el primer tique, atentos al programa, para ver quién se lleva la casaca, tiene que estar presente, aquí hoy día, aquí en el programa, dice Samuel Córdoba, buenas noches Manolito, hasta mañana, si Dios quiere que la Virgen de las Mercedes, nos ilumine, vamos con el sorteo ahorita, de Doménico Portocarrero Morey, Waldo, buenas noches, y muchos saludos, el domingo ganar, no hay otro resultado, para que es importante ganar, los puntos del local, por su plantel corto, así es, tenemos que ganar, sí o sí, bueno, el primer tique, vamos con el primer tique, a ver, voy a coger uno, listo, ahí está, vamos a ver qué dice aquí, el primer nombre, Balagua, dice, Fran Morey, Fran Morey, ahí está, para que vean, Fran Morey, Balagua, no ganó Fran Morey, lastimosamente, otro tiquecito, el segundo, rapidito nomás, que se acabe el programa, a ver uno por aquí, ahí está, vamos a ver, dice, Carlos Yamunaqué, Carlos Yamunaqué, al agua, listo, y aquí va el ganador, se lleva la casaca, de Wallon Sport, ahí, para que no haya trampa, ahí está, vamos a coger uno, sin ver, ahí está, listo, uno, aquí está el ganador, de la casaca, ahí está, mira qué suerte, Manga Ayala, se lleva la casaca, de Wallon Sport, esta, no sé si será hombre o varón, Manga Ayala, estuvo en el programa, del día viernes, y es de justicia, que este seguidor, sigue nuestro programa siempre, sigue nuestro programa siempre, así que, Manga Ayala, nos comunicamos por interno, para que mañana recojas la casaca, del club atlético grado, de tu grado, nuestro grado, mi atlético grado, que ya debe estar llegando a Piura, en una hora más o menos, han regresado en bus, los jugadores salvos, a trabajar a conciencia, porque esta semana tenemos un partido muy importante, que tenemos que ganarlo sí o sí, para que ese punto, hoy día en este, sirva, para que sume, para que grado siga, con la ilusión de pelear, un torneo internacional, internacional, ¿no? nosotros somos realistas, no aspiramos al título, ni nada, queremos un torneo, internacional, señores, así que, señores jugadores, a entrenar, a conciencia, esta semana, para lograr, un resultado positivo, y las barras, a prepararse, para hacer la fiesta, en el estadio, municipal, de Bernal, bueno, ahí está Maga Ayala, presente, muy bien, así es la suerte, Fran More, Fran More Peralta, Michel Viera, para la próxima, Nelson Amaya, Farfán Tugrao Migrao, hasta mañana, señor Manolo, suquín de portes, mucha suerte, y a seguirle dando, bueno, nos vemos, Maga Ayala, te comunicas por interno, para mañana la entrega, de la casaca, de nuestro, hora de pira, nos vemos, el día de mañana, martes, ya con Manolo, aquí en cabina, ojo, que ya salieron las entradas, para el partido del domingo, en verdad, una de la tarde, frente a la alianza atlético, cien soles occidente, oriente, oriente, ochenta soles, norte, cincuenta soles, y sur, donde va el hinchado algo, treinta nuevos soles, ¿cómo va el estadio? En el estadio, nada de nada, tenemos un inecto, un corrupto, gobernador regional, Servando García, que se la pasa de vivo, se burla de los peoranos, y el estadio, ya está paralizado completamente, es un inento este señor, pero las va a pagar, algún día las va a pagar, porque se está burlando, del pueblo peorano, se está burlando, de los hinchas, del grado de Piura, se va a acabar el año, se va a ir, y no va a hacer nada, por el estadio, él se comprometió, arreglar ese estadio, cogió a cargo el estadio, el gobierno regional, y sin embargo, no, hasta el momento, no hay nada, por el estadio municipal, perdón, por el estadio, Miguel Grau de Piura, nos vemos mañana muchachos, próximo sorteo, para, de otra casaca, Dios mediante, los que aciertan, en el marcador, Grau, Alianza Atlético, y suyera, sigan en el programa de la semana, aquí ganan, los que siguen el programa, de lunes a viernes, de ocho a nueve de la noche, en el programa de Manolo Gol, nos vemos el día mañana muchachos, chau.